El caso de Donald Trump, oigan esto, que las realidades se imponen. Donald Trump, después que en el gobierno de Barack Obama, firmó el acuerdo de París de más de 150 países. El acuerdo de París consiste, después de varias rondas en Copenhague, en Tokio, de reducir los efectos invernaderos del cambio climático. Y los países se comprometieron ahí, finalmente en París, a reducir especialmente lo que mayor contaminan, porque lo del cambio climático es una realidad que lo ha trastornado todo y que está haciendo la vida del planeta Tierra sumamente difícil, y que de no tomarse medidas para reducir los efectos invernaderos y que el calentamiento global y el cambio climático se sigan profundizando y haciendo estrago a la humanidad, los países firmaron un acuerdo de reducción. Y como los mayores contaminantes del planeta son Estados Unidos y China, Barack Obama firmó. Cuando Donald Trump llega, dice que no, que eso es mentira, que iba a sacar a Estados Unidos de ahí porque eso es mentira, eso no existe, y no hay tal peligro del cambio climático. Dijo Donald Trump, ¿ustedes lo recuerdan eso? Y todo el mundo criticó a Donald Trump, porque se está viendo. ¿Qué resulta? Ahora, con todos los acontecimientos que han estado sucediendo en el mundo, que se está viendo el daño del cambio climático, que se está viendo el daño del calentamiento global, que la atmósfera está totalmente contaminada de dióxido de carbono, el votante norteamericano está reaccionando para que se tome medidas, y está presionando. Y Donald Trump, que no creía en eso, acaba de anunciar, porque hay elecciones en noviembre, oiga lo que la politiquería y lo que no tiene principio, la siembra de un millón de árboles, el inicio de un programa de siembra de un millón de árboles, para que esos árboles reduzcan los efectos que produce el dióxido de carbono y la contaminación de todas esas plantas, y de todo ese contaminante que producen las industrias norteamericanas, y el petróleo, el petróleo fósil. Ah, pero se ha dado cuenta que el pueblo norteamericano, que no es tonto, ha hecho conciencia, y como él está detrás de su voto, y ese votante, entonces, demagógicamente, demagógicamente, él, para no recibir el repudio y la espalda del votante norteamericano, se ha metido en eso. Oiga lo bien, ¿por qué? Porque es que la realidad se impone. Es que la realidad se impone, todo el que crea, señores, hay una ciencia que se llama la dialéctica, contra eso nadie puede. La dialéctica tiene que ver, y es la filosofía, la parte de la filosofía que estudia el cambio constante. Las cosas van cambiando de manera constante, y el cambio no se detiene. Ustedes no han visto que antes la gente andaba a pie, después andaba en bicicleta, andaba en qué sé yo qué, después en carro, carro lujoso, en tecnología, vino el bispecito, tú te recuerdas vender bispecito, porque tú bispeabas, después vino el celular, y miren ya lo que se tiene. ¿Por qué es que eso no lo, oiga, es un cambio constante, en el ser humano, más refinado cada día, la gente tiende a durar más, y todo, el cambio, entonces, en política, el cambio es indetenible, el cambio es indetenible, eso no lo detiene nadie. ¿Por qué? ¿Por qué?